¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, a ver a reforzado trampillas si me gusta. Vamos a ver qué me gusta hacer, gente. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más. Hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa de Banco, jugando con Kite. Más que nada, para electrificar las trampillas y dar un poquito de porculo y que no nos puedan abrir las trampillas, simplemente por eso. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, gente. Vamos a darle caña, como digo. Y nada, vamos a ver qué tal, tú. Vamos a quedarnos en shade. La verdad que me he pillado Kite, yo qué sé. Aparte de tocar un poco, dar un poco por culo, ¿no? Con el tema de las trampillas reforzadas y demás. Pues yo qué sé, quería probar también algo distinto, me quería pillar maestro. Lo que pasa es que lo ha cogido un personaje, bueno, una persona en mi equipo, básicamente. ¿Muerto? ¿Ese señor? ¿Ese señor? Esta gente que juega agresivo, gente. Esta gente, si lo tenemos que explicar nosotros, me cago en la hostia, ¿eh? Esta peña viene aquí en la evolución. Ah, se ha tomado 50 monstres. Madre mía, que esto es por la mañana, chavales, que me acabo de levantar. ¡Por Dios! Bueno, gente, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Tenemos aquí a una persona. What the fuck, qué susto me ha pegado. Vale, este señor. Ah, no, sigo teniendo. Lo sigo teniendo, este pavo. No creo que me pusieron por garaje, ¿no, gente? Vamos a ver. Quiero bajar volumen a mis compañeros porque... Perfecto. Perfecto. Voy a bajarle volumen porque literalmente me van a dejar sordo, chavales. Es lo que hay, la verdad. ¿Me van a dejar sordo? No quiero que me dejen sordo. Voy, chat. Perfecto. ¡Vamos! Gigi, let's go. Por cierto, gente, una cosa que, bueno, os tengo que decir más que nada. Si esto es sin el marco de la cámara es porque si me pongo el marco entre ronda y ronda, se me la queda muchísimo. ¿Por qué? No lo sé. Lo peor es que no lo puedo mirar o no lo puedo solucionar. Porque tengo el OBS en inglés, porque me he cambiado el PC entero en inglés y se me ha cambiado el OBS a mí en inglés. Y ahora no lo sé poner en español. ¡Me cago en la hostia! Estoy literalmente amargado con el OBS porque últimamente estoy teniendo bastantes, bastantes problemas. Vamos a pillarnos un maestro, gente, que como digo tenía bastantes ganas de utilizarlo. Vamos a ponernos con esta skin que la verdad que está guapísimo. Y bueno, guapísima, perdón. Más que nada, para que os hagáis una idea, porque me he puesto el juego en inglés, el PC entero en inglés. Lo dije por Twitter y me lo he dejado fijado en Twitter. Por cierto, me podéis seguir en Twitter todo el mundo. Dentro de poco se vienen sorteos, ¿vale? Dentro de muy poquito se vienen sorteos. Que básicamente una opción será que me tengáis que seguir en Twitter. Así que si ya lo hacéis, pues mira, una cosa que os quitáis. Pero bueno, básicamente, ¿por qué tengo el juego en inglés? ¿Por qué tengo el PC en inglés? ¿Por qué tengo el WhatsApp en inglés? ¿Por qué tengo el Instagram en inglés? ¿Por qué tengo el Twitter en inglés? Otra cosa que muchos me preguntáis. No tengo Instagram, amigos y amigas. Si veis alguna cuenta con mi nombre del canal o lo que sea en Instagram, reportarla porque no soy yo, ¿vale? Muchos de vosotros me preguntáis. Hace poco me vino, eh, varias gente, varios chavales por Twitter al MD diciéndome que, eh, bueno, que si tenía Instagram, que había visto una cuenta de Instagram con mi nombre. No, gente, no tengo Instagram, ¿vale? Dentro de poco me lo haré o no sé cuándo me lo haré. Tengo que, eh, tener lo suficiente como y para, eh, hacer mi Instagram porque lo que no voy a hacer es hacer mi Instagram y literalmente no subir historias de aquí a un mes. Solamente subir historias de los vídeos que suba. A mí no me gusta, ya sabes que a mí me gusta relacionarme con vosotros. Me gusta hablar con vosotros, me gusta que vosotros me digáis, Pablo, pues mira, me ha pasado esto, tal, no sé, me gusta, quiero decir. Entonces mi Instagram, cuando yo me haga Instagram, literalmente va a ser una fiesta. Literalmente mi Instagram va a ser el mejor Instagram que vais a conocer en vuestra puta vida. Porque literalmente es que, no sé, va a ser una tremenda locura. Aparte soy una persona que utilizo bastante Instagram, eh. Eh, lo que pasa es que, claro, tengo una cuenta privada, eh, tengo una cuenta, pues, para que me siguen mis colegas de clase. Vale, tengo una persona aquí. Chau, amigo, chau, también tengo una cosa. Chau, amigo, chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Ok. Vas a aguantar. Me encanta. Ok. Lo tengo aquí gente a mi derecha. No sé si me voy a tomar mesa larga. A ver Buena Nice, coño Dios, si señor Joder, llevo sin jugar días Ayer jugué una partida casual Que básicamente para contaros lo que me está pasando Con el juego, que lo tenéis ayer por el canal Subí un vídeo, bueno, otra cosa Que quería comentar, ayer subí un vídeo Y no había Ya sabes que yo soy muy constante con esto Ya sabes que a mi me encanta hacer esto Realmente yo lo hago porque me apetece Porque es mi pasión, quiero decir Yo me quiero dedicar a esto en el futuro Y ojalá que acabe siendo así Si no, pues bueno, es lo que hay Pero esto es mi pasión, quiero decir A mi me encanta hacer esto Y ayer, después de más Mínimo seis meses Sin hacerlo, ayer subí Un vídeo al canal En ese día, ya sabes que yo soy muy constante Ya sabes que a mi me gusta muchísimo cuando yo hago Todo este tipo de cosas, gameplay, retos, guías Tal, no sé qué, hablar con vosotros Fanar tal, no sé qué, contar cositas Tal, hablar muchísimo como vosotros Muchas cosas y demás Y ya sabes que yo subo muchísimos vídeos al día Pues ayer, amigos y amigas Fue el primer día Después de muchísimos meses ¿Vale? Ya sabes que este último año Literalmente Me he querido tomar el canal Como si fuese mi trabajo ¿No? Y realmente, como digo Pues ayer fue El primer día Básicamente fue un día Extraño porque Fue un día Que publiqué un vídeo En ese día Quiero decir Mínimo yo publico dos vídeos al día ¿Vale? Y es Y ayer subí un vídeo Y la verdad que A ver, no me impactó Pero sí que es cierto que Joder Llevo literalmente Más de seis meses Sin fallar Sin fallaros ¿Sabes? De subir Mínimo dos vídeos He llegado a subir Tres vídeos al día De hecho he estado Muchísimos meses Subiendo tres vídeos En ese día Y como digo Pues no sé ¿Sabes? Tipo Lo quise compartir Ayer por Twitter Porque me parecía Algo muy heavy Cuando no hay gente ¿No? Quejándose o lo que sea Por subir un vídeo ¿No? Yo he estado subiendo Tres vídeos al día Durante muchísimos meses No por el tema de la visita Porque eso me perjudica Quiero decir Subir tres vídeos al día Para que seguís un idea Es realmente Entre comillas Malo ¡Para esa lista! ¡Noooo! ¡Me cago en la hostia! ¡Esta gente no para de lucear! ¡Me cago en Dios! ¡No me deja hablar con vosotros! ¡Joder! Impresionante, el equipo de luceador ¡La hostia santísima, coño! Bueno, lo que iba diciendo No sé lo que iba diciendo Que básicamente ayer subí un vídeo porque no me apetecía grabar más Porque no me apetecía jugar a Hero 6 Porque no me apetecía subir un vídeo sin ganas Y básicamente subí un vídeo ¿Por qué? Porque me salió en los cojones Quiero decir, ya sabéis cómo soy Yo hago esto porque me mola y yo hago esto porque me apetece ¡Qué buena! Encima ¡Es que encima les ganamos! ¡Es que encima les ganamos! ¡Soy malísimos, coño! ¡Malísimos! Impresionante Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Tremenda sitoneada Les he estado pegando con el maestro Vaya hostia, sí Vaya hostia, les he estado pegando con el maestro Que le estamos cortando ahí Literalmente He estado parando, ¿no? Literalmente nosotros somos la muralla rusa De defensa No sé por qué acabo de decir eso, pero bueno Entonces, bueno, básicamente eso Contraos eso, que ayer subí solo un vídeo Lo que hay Y hoy lo más seguro que suba dos, tres No sé, lo que me apetezca Y bueno, simplemente eso Que lo que iba contando No sé lo que os iba a contar, gente Me he ido totalmente Pero bueno, que eso Que lo que he comentado antes del Instagram Que si viese una cuenta de Instagram Que no está con... Que básicamente yo no tengo Instagram Denunciarla, reportarla No sé cómo se hace También os digo No he utilizado Instagram En mi vida He subido una historia a Instagram Pero básicamente cuando yo me haga Instagram Será un Instagram muy bueno Será un Instagram que literalmente sea El nuevo presidente de España Quiero decir Literalmente ese Instagram Ese Instagram va a ser la polla, ¿vale? Ese Instagram va a ser muy loco Y que literalmente cuando... Cuando lo saque vais a flipar Vais a flipar porque Como digo Yo si hago las cosas Las hago bien Quiero decir Y si me tengo que esperar un año Cinco meses Seis meses Me voy a esperar seis meses Pero las cosas se hacen bien Se hacen bien Y a mí me gusta hacerlas bien Y si no se hacen bien No se hacen Y si me tengo que esperar Cinco, seis meses Para... Meses Para lo que quiero hacer con Instagram O para poder comprarme lo que necesito Para tener Instagram Lo voy a hacer Si me tengo que esperar cinco meses Un año Me voy a esperar Porque las cosas se hacen bien ¿Sabéis? Entonces, bueno Simplemente eso Que reportéis toda la cuenta que hay en Instagram La verdad Porque hace poco Me vino... Me vinieron varios chavalis Por Twitter a decírmelo Y bueno Que simplemente eso Chavales Que es lo que hay Y... Hay bueno Que hay gente que se aburre mucho Pero eso es que es como todo Hay gente que se aburre mucho Desgraciadamente en esta vida Lo más seguro es que sean chavales Que no tienen nada que hacer Que se van al parque A las cinco de la tarde A tomarse unas pipas Con los colegas Porque es que literalmente Se aburlan en su puta casa No sé O sea, es lo que te quiero decir Hace poco Vi un comentario De un chaval Que me hizo mucha gracia En un vídeo mío Creo que fue el de ayer O antes de ayer No sé Que decía Que decía Eh... No sé qué decía Pero bueno Que... Todas las personas de mi edad O algo así O prácticamente todos Diciendo Diciendo Todos los de la edad de Pablo Eh... Todos los de la edad de Pablo Fumando porros Vale, tengo un pavo aquí ¡Hostia! Me he dado la test Vale Fumando porros En el parque tal No sé qué Desaprovechando su vida Y Pablo creo que va a dar De 50k ¡No! Pero ¿Por qué no hay nada En cuadrado? ¡Me cago en la hostia! ¡Qué desastre! ¡Por Dios! Dice, dice Dice Bueno Se la hace Se la hace Hacerme caso Y decía Todos los chavales Con la edad de Pablo Fumando porros Ahí en el parque ¡Madre de Dios! ¿Cómo ha fallado eso? No Fumando porros En el parque Desaprovechando su vida Vale, así ¡Uy! ¡Qué buena! Y mientras tanto Pablo creo que va al de 50k Haciendo lo que le gusta ¿Sabes? ¿Sabes? Así era Te lo juro que mi ego Mi ego Ese comentario Me lo aumentó muchísimo Quiero decir Yo es que No sé Bueno, vosotros ya lo sabéis Como soy yo Yo soy muy transparente Como soy Aquí realmente lo soy En la vida real Con mis colegas Con los que hablo Por aquí Lógicamente con mis colegas Que estoy en el instituto De más No soy así Porque no entienden Una puta mierda Son literalmente abuelos De 90 años Que no saben De lo que estoy hablando Cuando les hablo De todo esto, ¿no? Entonces básicamente Es lo que os digo Yo soy una persona Muy transparente En ese sentido Y No sé Yo hago esto Porque me mola No sé Lo que Os iba a decir Gente ¿Por qué se me van las cosas? Literalmente No sé qué me ha pasado, tío No sé qué me pasa hoy Me he levantado mal hoy Qué bueno eso Que básicamente Yo qué sé ¿Sabes? Tipo Soy así Y Y no sé Ah, bueno, sí Ya os iba a decir Ya sé lo que os iba a decir Que básicamente Soy una persona que Realmente No No el cepo Tú me cago en la hostia Que no Es que A ver Valorar Para mí es una palabra fuerte Tipo que no A ver Pienso que tampoco Lo que tengo es tanto Quiero decir No me termino de valorar Creo que A ver No es la palabra No es No es lo que quiero decir Pero básicamente es eso, ¿vale? No me termino de valorar Lo que tengo Lo que estoy haciendo La gente que tengo detrás Y que, joder Que, tío Que a mí me ven mucha gente Los vídeos Y a mí me ven mucha gente En los directos Y realmente Esa mentalidad la saco Cuando estoy en mis peores momentos Y cuando estoy desmotivado Con todo esto de YouTube Y con todo esto Del R6 en general, ¿no? Cuando empezó la nueva session Cuando sacamos Todo el contenido De Crimson Heist Que básicamente fue una operación Súper buena Súper motivadora Que fue literalmente El primer año Con el que estaba Con Ubisoft Con un gran contenido Impresionante Con muchísimos vídeos Que subir Con muchísima información Que subir Y era un año, joder Y una operación Que estaba súper hypeado Muy contento Muy entusiasmado Con todo lo que venía Y lo sigo estando Pero Claro Cuando yo me tiraba Más de Dos horas Organizando solamente Los vídeos que tenía que hacer Para el día 21 Y básicamente Todos los vídeos Que tenía que hacer Para los próximos días Era un día entero Ponernos así Más de Yo no sé Se lo puede preguntar A Caramelo Estaba con él, por ejemplo Eran más de 25 vídeos Nos ponemos Sacamos 30 vídeos Entonces era Era una temporada Era un año Con el que yo Estaba muy motivado Con todo esto, ¿no? Yo iba a traeros Como siempre hago Toda la información Todos los vídeos Porque me gusta hacerlo Y lo repito Yo hago esto Porque me gusta Básicamente Y entonces, claro Es lo que os digo Cuando vi Que realmente Mis vídeos En la presentación En la presentación Del año 6 Y la presentación De Crimson Hest No llegaron A tener el tirón Que yo me pensaba Que iban a tener En ese momento Me desmotivé bastante Y me Me motivé muchísimo ¿Vale? Me motivé muchísimo Más que nada Porque Yo no me esperaba Tener esas visitas Por vídeo Yo no me esperaba Tener esa aceptación Por vídeo Yo me esperaba más Porque yo siempre Tengo esa mentalidad De que siempre me quiero Ir superando Y siempre quiero ir Haciendo algo mejor Y joder Me pensaba Que iba A tener algo más No esta temporada De este año Porque como digo Era mi primer año Con Ubisoft Mi primer año Con R6 Y que podía grabar Todo lo que quería Joder Yo Eso lo estaba deseando De hacer Y yo veía A los youtubers españoles Youtubers ingleses Los veía así de lejos Y yo digo Tío Ojalá Ojalá estar ahí Bro Ojalá grabar todo el contenido Ojalá traer todo Porque es lo que quiero ¿Sabes? Y es lo que he terminado haciendo Quiero decir Lo que quería hacer Lo he terminado haciendo Porque me mola hacerlo Y porque quería hacerlo Desde un principio Pero claro No me esperaba tener Esa aceptación O esas visitas Que tuvieron los vídeos ¿No? Oh you what the fuck Me vio el pavo de De mármol ¿No? Entonces bueno Simplemente eso Quiero decir Me motivé bastante En ese momento Por el tema de De las visitas Que tuvieron esos vídeos Pero joder Luego me puse a pensar Y digo tío Si es que realmente Han visto Más de 6.000 personas Es de Fusion bro ¿Por qué? ¿Por qué no piqué? ¿Por qué no piqué? ¿Este señor Que acaba de hacer? ¿Este señor Que acaba de hacer? Bueno Escúchame Quiero ganar ya esta partida ¿Vale? Quiero ganar ya esta partida Pero bueno Yo me motivé Bastante En ese momento Pero luego me puse a pensar Y digo tío Es que En ese momento Tenía muchísima frustración ¿Vale? Porque joder Había trabajado muchísimo Y yo creía Que no me merecía Traer la visita Que tuvieron los vídeos ¿Vale? Y en ese momento Me puse a pensar Y digo tío Es que lo volvería a hacer Tío Lo volvería a hacer No una Sino 50 veces más Quiero decir A mi me mola Hacer esto Quiero decir Joder Me han dado la oportunidad De probar todo antes De hacer todo el contenido antes Que antes Lo tenía que hacer En 20 minutos ¿Sabes? Y yo tío Me han visto los vídeos 6.000 personas 5.000 personas Juntando Todas las visitas De todos los vídeos Y yo tengo que valorar eso De que hay gente Que ha preferido Ver mis vídeos Que ha preferido Ver la información De la nueva temporada Conmigo Antes Que con gente más mayor que yo O antes Que con todo Todas las competencias Que hay en España Todas las competencias Que hay en comunidad inglesa Etcétera Etcétera Tío Y eso lo tengo que valorar ¿Entiendes? Y en ese momento Me motivé mucho Porque digo tío Si es que realmente Joder Que tenga A 5.000 6.000 personas Que básicamente Han querido ver Toda la información Conmigo Joder Es algo que Que me aumenta Migo en ese sentido ¿Sabes? Tipo Es algo bonito Tío Y no sé Me motivé en ese momento Muchísimo Por eso mismo No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? En los peores momentos Me fijo siempre en eso Y me gusta siempre fijarme en eso ¿Sabes? Y no Y no me gusta fijarme en lo malo ¿Sabes? Porque es que si no me amargo Quiero decir Si no me amargo Si no Es que peor todavía Si me fijo en lo peor Me amargo Dejo YouTube Quiero decir Me amargo ¿Sabes? Entonces básicamente eso Pero bueno No me gustaría perder esta partida Así que vamos a ganarla Voy a tomar la partida de arriba Tenemos una persona en azules Que es el Jagger Perfecto Ok Vale Me gusta Ok Vale Voy a cerronear a arriba Gente No me venga nadie por arriba Por favor Hermano Voy a aguantar La gente Ok De un poco aquí Ok Oh Plante 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 Ok Aguantame Buena Nice Pues toma el clutch Que nos hemos hecho Por guaran Es igual Chaval Venga Ahora A pasar Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes que un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Un placer Gente Chao MVP Se hecho yo Vamos Vamos